Estamos con el doctor Luis Raúl Zagol. Muy buenas noches Luis, ¿cómo estás? Un gusto saludarlo, gracias por el llamado. Bien, te saluda Daniel Borges desde Tres Arroyos. ¡Hola Luis! ¡Un gran abrazo! ¡Qué gusto Luis! ¡Qué gusto! Debe estar contento, ¿no? Sí, por supuesto. Y además siguiendo tus informaciones, el alta de Hugo Villaverde ha sido un alivio para el espíritu porque lo recordamos siempre como un gran amigo a Villaverde. Y vecino de Avellaneda también, Hugo. Gracias por seguirnos, Luis. Nos cruzamos a diario con Hugo y la señora. Sí, fue dado esta semana, comentémosle a la gente, para los que no lo saben aún, ¿no? Tanto en él como la semana anterior, Carrica, que ya se volvió a peguajó, Carrica. Claro. Que era el central suplente de Villaverde y Trocero. Exactamente, exactamente. ¿Alguna vez fue ayudante de campo? ¿De Carrica? Sí. Alternó también como técnico en las inferiores junto con el Bocha. Claro, cuando Bochini estuvo en la dirección técnica. Exacto, exacto. Omaldo tiene un buen recuerdo de Independiente y es una persona que siempre nos llena de anécdotas. Vivimos con ella, ¿no es cierto? La historia que hemos vivido ha sido tan interesante que procuramos tenerla presente, sobre todo para información de las nuevas generaciones. Claro, yo siempre trato de que en algún momento meterle alguna tostadita, por ejemplo, como hoy al Chivo que le preguntaba si Pancho Sano había suplantado alguna vez como lateral izquierdo. Ayer lo escuché con Apo a Pancho decir que había jugado de tres en todos los lugares del fondo, pero no lo hacía en Independiente yo jugando de tres. Y el Chivo me decía que había jugado en River de tres. ¿Y en la selección? Exactamente, con CAP, exacto. Bien, Luis, te hemos convocado para rememorar aquellas históricas jornadas de noche, Coperas contra Estudiantes de la Plata, ¿no? El próximo rival de Independiente en un mano a mano que se habrá de disfrutar en la ciudad de las Diagonales el próximo sábado a partir de las 17.30, justamente en aquellos tiempos en que vos fuiste directivo de Independiente. Partidos muy difíciles para el Rojo, ¿verdad? En aquellas circunstancias. Sí, 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 nos tenían muy apretados. Llegaron a conseguir, que fue tal vez expulsión para el libro Guinness, la de... El jugador de Independiente, Urrumendi, entró y salió. ¿Se fueron 20 segundos? Lo expulsaron al entrar. Tuvo un encontronazo con... ¿Cómo se llamaba el defensor central? Con Aguirre Suárez. Con Aguirre Suárez. Con Aguirre Suárez. Sí, porque hay un comentario anecdótico y seguramente peyorativo para los uruguayos, que en algún momento de carestía habían comido palomas de la Plaza Libertad, ¿no? Entonces cuando ingresó... Carne de palomas. Urrumendi le dijo efectivamente esa frase y Urrumendi le privó la piña. Así es. Sí, fueron partidos tremendos. Inclusive muy discutidos, porque los jugadores de estudiantes eran muy ligeros de lengua y tenían muy estudiados a Independiente. Bernabu había tenido un infortunio y lo molestaron bastante a raíz de eso. Exacto. Justamente, digamos que tuvo mala fortuna también Independiente, ¿no? En uno de los encuentros, siempre ganaba estudiante, en uno de los encuentros iba ganando estudiante, y Mura... Hizo un gol. Hizo una embosquillada sobre el poeta y Fuseneco saca la pelota. Toda la vida yo habré de creer, hasta el instante final, que la pelota ingresó. Pero me lo desmiente una foto de Antonio Legarreta en el gráfico, que muestra a Fuseneco sacando la pelota. En la línea, claro. En la cancha dio toda la impresión de que la pelota había entrado. Un agente de policía que estaba cerca del arco, en el vestuario, dijo que había entrado no menos de 20 centímetros. Estaba cerca del arco. Sí, para mí la foto... Pero la foto de Legarreta es indiscutible. Es irrefutable. Sí. Algunos me han dicho que Fuseneco no sacó la pelota con un toque, sino que la arrastró la pelota. Es decir, que la tomó como que la empaló entre sus pies. En lugar de despedirla automáticamente. Y entonces, claro, que la pelota ya había entrado y la sacó de esa manera, pero bueno, esto ya es histórico y es imposible de descifrar. Pero no es la única circunstancia anecdótica, ¿no? Fue una época en la que efectivamente ellos estuvieron muy hábiles dentro y fuera de la cancha para manejar los partidos. Hasta que llegó luego, a partir del 83, la modificación de la situación. El partido que le ganamos en la cancha nuestra, dos partidos que le ganamos en la cancha nuestra con comodidad, fueron emparejando la situación. Exactamente. Justamente tocábamos antes los cuatro goles a uno donde se convirtió en aquel histórico. Ese día Puruchaga también hizo un gol importante. Una pelota desde afuera del área que él recuperó y la colocó por encima del arquero que estaba desubicado. Y el de Barberón también. Fue una pelota que trabó en la puerta del área y encontró al arquero caminando. Fueron goles muy sorprendentes los de esa noche. Yo quería recordar también una anécdota de los partidos en La Plata. Vuelvo a la década del 60, en el 68. Cuando el estudiante con el 0 a 0, con el empate, se clasificaba. Y el estudiante dejó correr los minutos, no avanzaba, no avanzaba. Y Independiente estaba cerca de la clasificación. Y Pachamé estaba en la mitad de la cancha y como que no sabía qué hacerlo, la pelota agarró y la tiró para adelante. Se desprendió de la pelota. Resulta que solo la va a agarrar y se le escapa entre las piernas. Y nos quedó en el minuto 90 del partido. Al final del partido, sí. Tuvimos que ir hasta en esa circunstancia en que el estudiante no apretó, nos ganaron el partido. No ganaron el partido. Con este recuerdo de esta circunstancia de Santoro. Y tuvimos que ir a jugar un desempate a Perú. Y ahí le ganamos 3 a 0 universitario. Es claro. Y recuerdo también el partido en que cayó el alambrado en la cancha de estudiantes. En el 64. 64. Estábamos 1 a 1. Justamente el gol de Taquito de Mario Rodríguez. De Mario Rodríguez, exactamente. Nosotros estábamos en la cancha justo al lado de ese alambrado. Terminamos adentro. Estaba mi hermano Claudio, mi papá Laureano y yo. Y terminamos adentro de la cancha. No ocurrió nada grave. No, para nada. Ni un lastimado. No hubo nada. Yo recuerdo que estábamos en el vestuario averiguando. Fue al terminar el primer tiempo. Y no se dio ninguna situación que requería atención médica. Ese partido después no se continuó, me parece. No, no. Se terminó mucho tiempo después. 0 a 0 el segundo partido. 0 a 0 también. Claro. Y justamente con ese partido, que yo tengo la estadística, sumando todos los partidos amistosos, las copas y los oficiales, seguido independiente de 39 partidos sin perder. Efectivamente. Perdimos con Argentinos Juniors ese recorrido. En la cancha de Atalanta. En la cancha de Atalanta. El segundo tiempo que está estudiante se jugó después de la derrota. Claro, claro. Hay que computarlo como el partido 39, ¿no? Claro. Yo los puedo mover un poquito más para acá, más para los 80. ¿En la plata independiente pierde un campeonato por un punto o por un gol? Por un punto, ¿no? Fue en La Plata. Por un punto. Fue en la cancha de Independiente. Cuando hábilmente la gente de Estudiantes invadió la cancha. Ese día fue un desastre con la policía. Claro. Había hecho el golpe a 0. Pero en el sector de los vitalicios tiraban gases lagrimógenos contra el techo. Y yo estaba justo en el córner ese ahí abajo. Claro. Y otro que fue... Faltaba un gol. Había que hacer un gol más, ¿no? Exacto. Exacto. Yo me acuerdo de ese partido también. Sí, sí. Impidieron la finalización. Sí. Y el de La Plata me tocó caminar desde 1 y 57 hasta 7 y 49 donde estaba la terminal del Río de La Plata entre medio de toda la gente de Estudiantes. Inolvidable otra noche en La Plata. Esa noche me acuerdo que después me fui a bailar al Círculo Floriano. ¿El día del gol de Barberón? El día del partido en La Plata, sí. ¿Qué hizo el primer gol Barberón? ¿1 a 1? Sí. Luego terminamos comiendo con los jugadores en el restaurante que tenía Frisa en el Triángulo de Bernal. Ajá. El Triángulo, sí. Yo había llevado a la cancha como invitado especial a don Ángel Capuano que había sido arquero de Estudiantes vecino de Avellaneda y él creyó que iba a dar el puntapié inicial que lo iba a innovacionar. El único que lo reconoció fue el escribano que era presidente de Estudiantes que decía mi papá me habló de usted. Fue el único socio de Estudiantes que lo conoció a Capuano. Siempre hay una anécdota, don Luis, para aquel que tiene recorrido como usted. Fueron, cuando regresamos y fuimos a cenar a lo de Frisa, Capuano se acercó a una mesa donde estaban Buruchaga y Clausen con algunos amigos y les explicó cómo debían corregir algunas situaciones en la cancha que les pareció que ellos no llegaban a interpretar correctamente. A Buruchaga y a Clausen, nada menos. Que lo miraban con respeto pero sorprendidos porque no se imaginaban que una persona de esa edad podía estar dándole indicaciones. Claro. Bueno, y después aprendieron o terminaron de 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 del doctor Bilardo, ¿no? También en las selecciones. Es claro, es claro. Estuvieron en México cuando Bilardo era técnico. Exacto, exacto. Estamos hablando con el doctor Luis Raúl Sagol, brillante ex intendente del partido de Avellaneda. Luis Independiente inauguró nuevas canchas, el estadio está muy bien acondicionado, están clasificados tres equipos para disputar instancias finales, las mujeres, la reserva y la primera división. ¿Cómo ve este panorama institucional de Independiente en la actualidad? Que aparentemente va repuntando, ¿no? Está en recuperación, no cabe ninguna duda. Ahora, es innegable que los trabajos edilicios que se han hecho en los distintos predios del club están en un nivel que merece reconocimiento y el elogio. No es simplemente el Libertadores de América y las canchas auxiliares en Dominico, sino las otras instalaciones del club que están al servicio de la gente de una manera que así como somos críticos en algunos planos de la labor directiva, ese tema es digno de reconocer que está en un primer nivel. es real y es comentario entre las peñas don Luis eso. Las peñas es un tema que Independiente debe saber aprovechar porque en todo el país inclusive en el exterior tiene esos grupos que son voceros naturales de un club que tiene capacidad nacional e internacional. Hay que utilizar más a fondo las peñas. Realmente son muchas, más de las del interior que a mí me toca vivirlas muy de cerca presidiendo la de Tres Arroyos hoy aquí, cómo lo vive la gente de Barcelona, la gente de Madrid, la gente de Pipas en Brasil, a cualquiera que se pueda llegar a sumar, el mismo nieto de Pedro Hizo que a fuerza de pulmón inauguró en Mallorca una peña independiente también y estar ahí entreverados jugando un torneo de fútbol con la gente de Boca, con un equipo uruguayo, pero todos de una manera u otra en todo el mundo hacen sentir independiente. Es claro. Por eso digo hay que aprovechar esa red natural que significa precisamente la la presencia notoria de una entidad que tiene historia como para exhibir. sí, los embajadores también, ¿no? Está Zudo López en Colombia, Pedrito Magallanes y Masachesi en Miami. Y López en España, ¿no? En Europa. Gustavo López en España, Pablo Rochen en España también, el polaco Arseno en Estados Unidos, gente por todos lados tiene independiente. Precisamos entonces que la comisión directiva tenga una cancillería, una secretaría de relaciones exteriores para canalizar todo eso y hacerlo trabajar de manera articulada. A terminar a ser grande e independiente, ¿eh? Porque después nos copian con las filiales cambiando el nombre o algo, pero ya datan de la década del 70, fines del 60, 70, la formación de la mayoría de las peñas, aquellas que fueron señoras, ¿no? Ahí empezó todo. Sí, aprovechémoslo eso. Con la gente que era nombrada como representante independiente en cada ciudad primero y después a través de agrupaciones de gente que se juntaba a la formación de las peñas. Recuerdo, por ejemplo, personalidades que tenían mucho relieve en sus lugares como Balinia en Mar de Plata o el propio Corazo en Uruguay en Montevideo. Exacto, exacto. Sí, yo me acuerdo recorriendo un poco la historia y analizando esto de acá de cómo se armó la peña en Tres Arroyos que data de julio del 72 y gracias a Dios la gente de las peñas me lo ha reconocido eso a través de una especie de reseña que le acerqué al club. Bueno, me ha reconocido en los años de antigüedad porque la refundación fue en el 94 por ejemplo. Tres Arroyos, Lobería, Necochea fueron lugares en los cuales Independiente tuvo durante largas temporadas una presencia protagónica. Pergamino también que es una también, claro. Que se llama Fernando Bello, ¿no? Exactamente, sí, tuvo oportunidad de estar con Clausen y con Urruchaga disertando en una biblioteca moderándoles la disertación y conocí a la señora de Bello en el club argentino que era el club donde había jugado Fernando antes de llegar a Independiente y la pasamos muy bien de la mano de la gente de Lucía Gorosito. Claro. Don Luis, una vez más como siempre, domingo a domingo vamos a tener que armar un segmento para compartirlo con usted. Con todo gusto. denme una columna para participar de manera sistemática. A mí me encantaría, a mí me encantaría y a Lecano creo que también, sería como una especie de... Por supuesto, y bueno, y más, no sé si nos escuchaste Luis la semana anterior cuando hablamos con Héctor Royo Maldonado que confirmó que este año en lo que media de este año van a hacer un gran esfuerzo por empezar a concretar las pautas del museo. Ojalá, ojalá se cumpla. Bueno, te mandamos un gran abrazo en nuestros agradecimientos y nos comunicamos por supuesto. A sus órdenes y gracias por la atención. Un saludo a toda la gente roja. El doctor Luis Raúl Sargol aquí en Independiente Gran Campeón. Vamos a escuchar a Enrique Laruz. Gracias.